¡Sole! ¡Sole! Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acerca que la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acerca que la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Sos la dueña de mi alma